Sin la amistad, el mundo es un desierto, decía Sir Francis Bacon. De modo que ahora mismo el sentir general del vestuario de la selección española de fútbol, porque nadie puede creerse que lo dicho ayer por Unai Simón a la finalización del partido contra Portugal sea la moneda al aire que lanza un jugador de forma individual, el sentir general, decía, de ese vestuario es el de encontrarse a las puertas de un páramo que arranca exactamente el 23 de noviembre a las 5 de la tarde ante Costa Rica. A Unai, Simón, que ayer fue, por cierto, el salvador del Combinado Nacional, hay que alabarle el que diga lo que piensa. Está muy bien, pero al mismo tiempo que se elogia al portero del Atlético por decir lo que piensa, no se puede criticar a otros por decirlo también, ¿no? Y yo, Unai, te lo voy a decir. Mira, Unai, tú tienes 25 años, eres insultantemente joven. Pero si piensas que Luis Enrique es original en esto de enfrentarnos con el periodismo, te equivocas, te equivocas. Lo que hace el seleccionador, créeme, es más viejo que el atos, y él probablemente lo aprendiera de otros. Vamos, probablemente no, seguro que lo aprendió de otros. Este modo de dividir, de generar desafección entre los aficionados, suele darse únicamente cuando la calidad de la selección no es top, cuando no tienes futbolistas que marcan las diferencias sobre el campo. Lo hizo José Emilio Santamaría en su día, le salió mal, porque la presión era excesiva en el Mundial del 82. Lo hizo Javier Clemente, y en líneas generales yo creo que tampoco le salió demasiado bien. Y en Argentina lo han hecho significadamente Bilardo, hombre, al que le salió tan bien como para ganar un Mundial, o Maradona, al que luego vamos a escuchar, que en paz descanse, al que le salió fatal. Le salió fatal. Como me decía hoy Paco García Caridad, Luis Enrique es una versión 2.0 de Javi Clemente, y tengo claro que lo que está haciendo lo aprendió de él. Como dice otro amigo mío, José Migueles, el periodismo no está para animar, el periodismo no está para jalear, sino para ejercer su visión crítica de las cosas. Claro que hoy, ahora, a cualquier cosa se le llama periodista, eso también es verdad. Y desde un punto de vista crítico, lo que así a huele a pluma se me ocurre decir de Luis Enrique, querido Unai Simón, es que la próxima que dé será la lista definitiva del Mundial, y a estas horas de la noche nadie sabe qué nos deparará, porque yo creo que ni él tiene claro a quién va a llamar, y que a menos de dos veces vista de nuestro debut en el Mundial, no sabemos a qué quiere jugar este equipo. No lo sabemos. Tú, Unai, no puedes decirlo, porque eres un soldado, un legionario de Luis Enrique, pero nosotros podemos decirlo, y debemos decirlo. Y además estoy convencido de que os servirá, sin lugar a dudas, de acicate. Si esta España consigue algo en el Mundial, no será por los periodistas que arrastran la lengua por el suelo, sino por los que ponen el dedo en la llaga. Hazme caso, Unai. La desafección, querido Unai, no es solo debida a un motivo, sino a varios. Existe desafección porque España juega mal al fútbol, juega mal, es aburrido ver a España. También porque los criterios del seleccionador son cambiantes. A unos futbolistas los lleva por un criterio que luego se convierte en impedimento a la hora de llevar a otros. Tampoco ayuda el peculiar carácter chulesco, burlón, vacilón, de Luis Enrique, siempre retando a duelo a todo el mundo. Y, por supuesto, no colabora tampoco en el interés la competición a la que acaba de clasificarse para la Final Four la selección, que no hace precisamente afición. Me refiero a la competición. Ayer el Portugal-España lo vieron cuatro millones y medio de personas. ¿Son muchas? ¿Son pocas cuatro millones y medio de personas? Pues, por ejemplo, el Real Madrid-Barcelona de marzo de 2020 lo vieron 650 millones de personas. ¿Son muchos cuatro millones y medio de personas? Bueno, ayer, pasa palabra, lo vieron dos millones de personas. El deporte rey, ¿eh? En un país futbolero y en un partido en el que te estás jugando la vida. Cuatro millones y medio. ¡Oh, cuánta gente! Pasapalabra, dos millones. Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu del año 2020. Seiscientos cincuenta millones. ¿Son muchas? ¿Son pocas personas? Pues, no lo sé, relativamente. Tú no quieres amigos fuera, Unai. Tú quieres pelotas. ¿Y los tienes? ¿Los tenéis? Vamos, es que hay una cesta de pelotas. Muchos pelotas. Formas parte de un ejército y me parece bien. Luis Enrique os ha construido, a vuestra medida, un enemigo exterior que vuelve a ser el periodismo deportivo crítico. Y te digo una cosa, Unai, si funciona, adelante. Adelante, de verdad. Pero, querido, no me cuentes milongazas, que ya soy muy mayor. En el espejo en el que tenéis que miraros, Unai, es en el de vuestros colegas de la sección de baloncesto. Miraos ahí. Mírate ahí. Mírate en el espejo de Rudy Fernández. Aguantaron lo peor. Nadie daba un euro por ellos. No hicieron más que compararles con la mejor generación, para mal, de baloncestistas de nuestra historia. Apretaron los puños. Encajaron. Miraron al frente. Asumieron las críticas. Ni una mala palabra. Y nos cosieron a todos la boca ganando el Eurobasket. Si lo que hiciste ayer es lanzar una baliza de socorro, enviar un SOS, oye, por favor, que estamos aquí, ya lo hemos visto. Hemos captado el mensaje. Si lo que quiere, Unai, es que los demás nos convirtamos, como tú, en soldados de Luis Enrique, por lo menos en lo que a mí respecta, lo llevas clarinete. Más golpes que tú. Más golpes que vosotros. Y más continuados, además, se llevaron los Camacho, Arconada, Juanito, Rubén Cano, Gordillo, Alex Sanco, Urqueada, Jiménez, etc. Etcétera, 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 etcétera. Si crees que las críticas recibidas son excesivas y no aguantas la presión, pues lo tienes fácil. Se lo dices a Luis Enrique y abandonas. Pero, hombre, a estas alturas de la competición, no nos vengas con el cuento de la amistad. Que no cuela. Siete sobre las once. ¡Nos empezamos! ¿Me recuerdas un montón a alguien? Ya lo sé. Melena lisa, negro, azabache, ojos pintados de azul con efectos moquiais, el flequillo al egipcio, las trencitas... Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra. Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero. Nuevo Rasca Cleopatra de la once. Con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Gracias por ver el video.